saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automovilístico y bueno como sabemos el nuevo bugatti divo llega a eeuu y se presenta con este unboxing y bueno como sabemos la llegada del primer de la primera existencia del nuevo modelo de hypercar de la exclusiva marca francesa llega a eeuu ha sido como todo un acontecimiento y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno hace casi ya dos años en la monterrey car week de 2018 la exclusiva firma automovilística francesa bugatti reveló su nuevo modelo divo su creación más exclusiva hasta estos días un nuevo hypercar que no es un modelo tal tal y como remarca el CEO de la compañía bugatti stefan wincleman que dice así es una obra maestra altamente personalizada de la artesanía automotriz y abre una nueva era en bugatti la era de los carroceros modernos bueno ahora la primera unidad llegó a eeuu se trata de un ejemplar enviado precisamente desde la capital francesa de parís bueno ya que recordemos que bugatti es originaria francia a nueva york y posteriormente transportado el distribuidor mailer motor cars para una inspección previa a la entrega antes de que su dueño vaya a buscar la llave bueno por motivo de confidencialidad no se trascendió el equipamiento extra de la de la versión entregada que será específico dado que cada versión se podría decir que es casi única debido a las posibilidades de personalización que ofrece la compañía bugatti por las imágenes que ha ofrecido mailer motor cars a través de su cuenta oficial en en facebook y también su cuenta de youtube es aprecia un tono exterior en plata que se combina con remates con fibra carbono brillante repartidos por toda la carrocería bueno en el tejido destaca el alcántara que se reparte por la la sección del habitáculo y se combina con cuero el complemento el complemento a estos materiales lo del alú lo da el aluminio y fibra de carbono en mate para algunos componentes bueno y hay que recordar que la francesa bugatti va a fabricar solamente 40 ejemplares va a tener 40 existencias el modelo divo que se van a repartir por distintos mercados del planeta si bien no hay un número concreto para eeuu en todo caso será muy poco los ejemplares que lleguen al país de norteamérica según confirman de este mailer motor cars los precios comienzan de los cinco millones de euros y eso antes de seleccionar cualquier opción e impuestos y con esto me despido, adiós, camifuera, chao